No siempre me va bien, pero estoy al cien No quiero amores, solo quiero que me vaguen bien Pero llegó la cata de la luz y del agua Y la riendo ya nada, solo quiero un fata Saliendo del trabajo, es que yo me relajo Me llamaron para un poco, bueno mi fe ya les va Me subí a mi monte y me paro un tomo Y me dijo Pásame o yo me llego a tu madre Patrocinemos 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 Prende la cámara Hola, hey, ¿qué tal? Hola, de nuevo, de nuevo ¿No hay cosas aquí? Espera, tengo que despedir Ya Yo no veo a nadie No cortes la magia Es que hoy nos faltó el otro telonero Entonces ya estamos a medias Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo podcast Se veía rojo, ahora se ve negro Bueno, vamos a aprovechar el día de hoy para este tema Para hablar de los ex De los ex, sí Ya que pues están en tendencia los ex Ahorita el ex de Jaquira Era yo, antes de Piqué ¿En serio? ¿Y por qué terminaste con Jaquira? Es que es muy tóxica, loco No, güey, jodas En serio O sea, le estás justificando a Piqué Sí, Piqué O sea, pobre Piqué, la verdad Pero ¿sabes qué fue conveniente la pelea de Jaquira y Piqué? Porque, mira, Jaquira le tira tierra a Piqué como un hijo de puta Y Piqué lo que hace es hacer plata con todo lo que le tira en tierra Sí, justo veníamos comentando ¿Ves? Hay parejas que rompen y hacen plata Uno rompe con una pareja y se hace alcohólico Alcohólico Ay, sí es cierto Y tú que nos estás viendo de seguro también entiendes eso Alcohólico Bueno, entonces Hablando de ex ¿Qué quieres hablar de las ex? ¿De las buenas ex? ¿De las malas ex? Podemos hablar de full tipos de ex O sea, no solo exparejas Sino como extrabajos Experiencias ¿Qué más? Palabras con ex No se me ocurre nada, loco Pero bueno A la final yo solo tuve una ex en mi vida Así que pues no tengo mucho que contar ¿Tú cuántas ex has tenido en tu vida? Bueno, no sé Depende de qué definas como ex Porque O sea, fuiste el novio Y aunque hayas O sea, novias Novias en sí Novias, novias oficiales No he tenido muchas Yo diría unas 10 En toda mi vida Descarado No, no he tenido muchas Tengo 26 años Y yo tengo 24 Y solo he tenido una Pero es que ya No sé, loco No sé cómo decirlo De una manera en que no te sientas ofendido Eres una zorra De novias Pero mira Es que la La cosa es que No sé Siento que Para vaciles Y esas cosas No sirvo mucho, loco Porque No sé Siempre Siempre me He preferido como Tratar de que Algo esté estable Sí, sí, sí Pero pues Como todos lo saben Los hombres somos No sé Tenemos dos cabezas Y a veces pensamos Solo con una Y no precisamente La que tenemos Encima de los hombros Entonces Ese es el problema De nosotros los hombres Pero cuando ya Aprendes a controlar Ese impulso Entonces es como que Ya bueno Empiezas a facturar Dinero, loco Sí, sí Entonces yo creo que No he aprendido Loco Bueno, pero bueno O sea En este video Por ejemplo Es muy chistoso El hecho de que A Steven le vaya Muy bien Con las relaciones Sentimentales Y yo en cambio No Yo en cambio He sido una persona Más de Pero mira Yo que te conozco Por mucho tiempo Siento que el error Tuyo Es que Te enculas Al paso, loco Tú La chica te besó Y ya te enamoraste Y le quieres dar flores Y decirle Sé mi novia Y eso no es así, loco ¿Por qué? Porque O sea Puede que la chica te diga Tú le dices ¿Quieres ser mi novia? Y te diga que sí, loco Pero llevan dos días Conociéndose Entonces no es algo Que se puede tomar en serio No abras viejas heridas Por favor No es algo Ahora Por ejemplo Ya me exhibiste Todo diciembre Te pasé jodiendo, loco Porque la única novia Que ha tenido La tuvo Todo un diciembre Y año nuevo sin novia Oigan Ese El mes de diciembre Que pasó reciencito Fue una joda Porque todo el tiempo Era él jodiéndome Era Angie Bueno La novia de Steven Jodiéndome Mi prima Paola Jodiéndome Tía Paola Porque pues Claro Resulta que Hace ya Un año En el diciembre Pero del 2021 Yo tuve Mi primera y única novia Hasta el momento Entonces pues Diciembre fue una época De joda para mí Por ejemplo Por ejemplo Te podría Te podría contar Experiencias De 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 Siempre Hay un tartamudo En los podcast Edita mi Tú eres mi tartamudo No consigue Novia ya me quiere ligar a mí Es que ya floco Es lo que hay No mentira A ver ya Empecemos con las experiencias De De vaciles A ver De vaciles Ex vaciles Empecemos Empecemos ¿Cuál ha sido tu peor cita? Tu peor cita con una chica Mi peor cita A ver Déjame pensar O sea que la chica O sea O O O Le olía la La boca Ah Ah la boca O le olía Olían los pies O le olían Los Bueno Las axilas en Colombia Le decimos Chucha Que Cuando te huele La axila Se le dice Tienes chucha Pero pues aquí en Ecuador Eso no vale Porque Te huele Te huele Esa chucha Vienes de un chongo Entonces eso Entonces ¿Cuál ha sido la peor La peor La peor Que has tenido? A ver La peor cita Ah ya Bueno Es la primera Que se me vino a la mente Una vez salí Con una chica Y A un centro comercial Así todo fresco ¿No? Y Era full odiosa Loco O sea Por qué odiosa Verás Tenía una actitud Como que demasiado Pedante A pesar de que Ella me dijo Tú me gustas Y toda la vaina Pero era como que Muy ¿Cómo te explico? No había como Tratarle de ninguna forma Porque para todo Era demasiado Quisquillosa Como Ah o sea Era una niña Pero era una niña De plata entonces No sé loco Supongo Porque normalmente O sea La gente que O sea La gente que ha nacido En cuna de oro Ha tenido Cosas de 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 lujo Por decirlo De alguna manera Loco Entonces son algo Quisquillosas Cuando uno Les invita A una salchipapa O les invita A un centro comercial A jugar en el play Son Ese tipo de cosas Porque están acostumbradas A irse a A un buen restaurante Donde te cobran Un Puta pollito Chiquito Puta Pero en esas épocas Yo tenía como 18 años O sea Eras pobre ¿De dónde? Pero es que también ¿Lo ves? Por ejemplo Tienes que tirar Algo de De No de tu rango Porque he conocido Chicas que tienen Dinero loco Y son muy humildes Y son todo terreno Son todo terreno Es que ahí es otra cosa Pero entonces uno Eso es bueno de las citas ¿No? Para uno conocer a la gente Me imagino que Esa cita ya no volviste A ver a esa chica Yo no la volví a ver ¿Sabes qué es feo En las citas Cuando quieres conocer A alguien por primera vez Que no te guste loco Eso me pasó una vez loco Ya Yo Cuando recién empezaba En esto del Facebook Me creé mi Facebook Y todo Justo No sé por qué Me envió la solicitud De una chica Cuando eso yo vivía A una en Colombia Me envió la solicitud Y en las fotos Te juro Las mujeres se engañan Mucho loco Con las fotos Todo depende del ángulo Pero la chica Era hermosa loco En las fotos Era una diosa loco Puta Ya Y bueno Y llevábamos hablando Como un mes Mesialito Veámonos De una De una me dijo Y bueno Entonces ese día Quedamos como a las 3 de la tarde De vernos en un parque Que había por mi casa Y la chica No vivía muy lejos Porque yo vivía En apartado Antioquia Que es relativamente pequeño Relativamente Porque pues Es mucha gente también Y pues no puedes conocer A todo el mundo Pero bueno Llegué ahí loco Te juro que era Se me cayó La imagen que tenía De ella en Facebook Loco No era nada loco En Facebook Era blanca En serio loco Este hijo de puta Te juro loco En Facebook Era blanca Y no es porque Las negras sean feas Puro B-S-S-O Era en esa época Puro B-S-S-O Abre la puerta por favor Llegó Producción 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 por favor Llegó Loco Y no es porque He conocido mujeres morenas Que son Unas diosas loco Pero ella No loco En Facebook Era hermosa Y en persona Horrorosa Oye pero bien Y o sea Discúlpenme Yo sé que todas las mujeres Son hermosas Dependiendo de que nivel De alcohol tengas en la sangre Pero Pero en serio loco O sea uno Y yo no sé Que sea hermoso loco Pero Uno sabe cuando Alguien es feo Y cuando Por ejemplo Si tú ves un man Pinta por la calle Y tú dices Que hijo de puta Man tan lindo loco Si o que Si si Es lo mismo loco Igual las mujeres también Cuando ven pasar Una chica buenota Por ejemplo Yo con mi novia Con Angie Hemos estado caminando Y una man buenota loco Así con licra Sin culazo Y Mira que hermosa Uy si está bien bonita ¿Ves? Entonces Entonces es eso loco Entonces Que feo Mujeres O sea ya no usen Tanto filtro Sean quienes son Alguien las va a querer Como son La man Podrá no haber sido Tan linda Siempre Pero espera La man no ha de haber sido Tan linda Pero loco Ha de haber sido Full buena editora Loco Porque estamos hablando De épocas Probablemente Te voy a ser creadora De contenido No ves que Si me dices Que estabas todavía En Colombia Significa que eso Fue hace como Unos 10 años Más o menos No si yo 10 años Llevo aquí Puta más Y pero Como salía linda En unas fotos En donde la tecnología No avanzaba tanto Loco Ahorita existen Full filtros Pero en esa época Como putas Buen punto Loco Exacto Buen punto Buen editora Loco Es más Justo necesitamos Una editora Para lo No me tiraron Yo ya no recuerdo Ni el nombre Loco Eso fue hace años No no pero Pero bueno Esa es una experiencia Imagínate tantos años Que no se me ha salido De la mente Entonces Eso es A ver Vamos a hablar Un poquito también De lo que está pasando Ahorita con Yaquira y Piqué Porque pues es la tendencia Quiero que comparemos Un poco de lo que hemos visto En redes Acerca de O sea mira De esa situación Y si es que lo hemos vivido De lo que yo he escuchado De Shakira y Piqué Sé que Shakira A su ex Antes de Piqué Le aplicó la misma Loco Cuando se metió Con Piqué Ella estaba en una relación Ella estaba por casárselo Entonces No No ¿Cómo es que se dice? No No hagas lo que no quieres Que te hagan Exacto Le llegó el karma El karma Conoce todas las direcciones Loco Tarde o temprano Te llega Y le llegó Así que Si mis ex Están viendo eso Este video Algún rato van a pagar Pero no te preocupes Algún rato Yo te sigo amando Mamacita Pero hasta que te pase Llámame Así que No Shakira Aquí tienes un hombro Aquí tienes un hombro Donde llora A ver Por ejemplo ¿Qué ha pasado ya? Digamos Yo Algo que puedo Relacionarme con Shakira Es que pues No la culpo De haberle escrito Dos canciones Ya a su ex Tres ¿Tres canciones? ¿Cuáles tres? Yo solo he escuchado dos Bizarrabi Y la otra de Te felicito No ¿Qué? No Ah Si es cierto Yo con la de Ozona Pero la de Te felicito Esa no Esa también era Papi ¿Qué no? Si claro No fue culpa tuya Ni tampoco mía Y luego le manda La gloria Y luego le manda La gloria Te le comes La hipocresía Hasta la Huaca huaca Eh eh Pique perra Hijo de puta De hecho mi hermano Tiene un twingo Loco Bueno No le culpo Por haber hecho Tres canciones Yo también lo hice Es algo que puedo Compararme con ella Yo hice La canción que saqué Reciencito En mi canal musical Es una canción Que la compuse un ex Entonces En eso me comparo ¿Tú en qué? ¿Y cuántas ex ha tenido? Solo una Entonces ya saben Se llama Cállate Esos secretos No se los revela En la canción Dice Pónganle cuidado Pónganle atención Al coro Y ahí dice un nombre Pónganle atención Vayan a escucharla Y pónganle atención Y yo discadiciéndola Disimuladamente Solo para que Mis allegados Sepan Chica ex De 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 Smith Me agradabas Mucho Bueno No me desagradas Ahora Pues ya no te he visto Nunca Pero eso es para ti Escúchala Vuelve conmigo Vuelve conmigo No fue culpa tuya Ya Ya ¿En qué te puedes comparar Aparte de lo que está pasando Con Yaquira Por ejemplo Hemos visto Que Piqué Hizo un contrato Con los relojes Casio Gracias a que Yaquira mencionaba En la canción Y empezó a regalar Y empezó a regalar relojes Como bruto Pero ¿Ves? Es la diferencia Casio es para siempre Las relaciones no Tiene sentido Tiene mucho sentido Estamos haciendo aquí Marketing a Casio Casio Oye pero Policitanos Pero por ejemplo En el caso Piqué tú también En el caso de Yaquira y Piqué Tiene algo que ver Como que El man le dejó a ella Por una más joven ¿No es cierto? ¿A ti no te ha dejado Una ex por uno más joven Que tú? No sé la verdad Supondría que sí Bueno de hecho sí Pero no más joven De hecho era de mi edad Ya Pero era con el que me decía No pero con él No pasa nada Él es solo un amigo ¿Cómo se te ocurre Si yo lo veo como un hermano? Toma Incesto Así son todas Lannister de Leilu Entonces sí Eso sí me ha pasado De ahí que me dejan Por uno más joven No creo Porque no me considero viejo Entonces Bueno en las relaciones Que tuve Era muy joven Entonces Si me dejaban por alguien Más joven Ya era pedotilio Bueno sí es cierto Sí es cierto ¿Qué más podemos sacar A cuenta de esto Que ha pasado con Yaquira y Pequé? ¿Qué se les viene a la mente? Aquí tenemos ahorita Sí un poco de producción Ya detrás de cámaras Ya no estamos Solo los dos Sí tenemos telonero Tenemos camarógrafa Sonidista Entrenador Estamos realizando Segundo podcast Y ya estamos más armados Más preparados Que un yogur Tenemos Tenemos trago Es cierto Ahora sí tenemos trago Sí 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 A falta de A falta de otras cosas Pero es que Mira como está sirviendo Pareciera que estás haciendo Otra cosa Es que todavía no No hay No hay marcas Que nos quieran contratar Bueno sí 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 Si nos quieren contratar ¡Contrátennos! Manden su botella de traguito Escríbeme por Instagram Aquí también catamos Yo te voy a mandar esta botellita Y yo De hecho alguien que admiro mucho Es al profe loco Al profe catador De aquí de Ecuador Ah sí 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 Ese maldito sabe mucho de tragos Para que Sí 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 Mis respetos profe Invita a tomar Y No se me viene Oye Sabes que Cambiando un poco el tema De Shakira y Piqueque ya Pobrecitos Déjemoslos en paz Déjemos su vida Amorosa Tranquilos loco Porque Siendo el caso loco Shakira puede estar muy buena Muy 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 Putamente buena loco Pero para que tú la dejes Ha de joder Como el diablo men Sí puede ser Es que se me hace Fully lógico Yo pienso que una relación tóxica Es simplemente que se quieren Pero no se entienden Esa es Esa es mi Mi definición De una relación tóxica Claro es que tú tienes Más experiencia Sí porque en sí O sea Tú quieres mucho a una persona Pero No sé por qué Todo el tiempo están peleando ¿Verdad? Entonces Esa es una relación tóxica Loco Ya hay una relación En la que tú Debes estar Como tú dices Pero Pero te causa problemas Entonces No sé loco Cómo definir eso Porque Porque no sé loco No sé Pero bueno En la cuestión La cuestión estamos hablando Del trabajo en el que estabas loco Ah Ah Media hora Media hora Sí Cada que cumplamos Media hora en el podcast Vamos a abrir un nuevo segmento En el cual le vamos a llamar ¡Filosofando! Ok Entonces Pero antes de eso expliquemos de qué va Ah ok ok Bueno En este segmento Nosotros vamos a filosofar sobre Cosas que nos despiertan la curiosidad Cosas que nosotros Cosas que probablemente no tengan explicación Pero vamos a tratar de buscarles la explicación Exacto Así que Por favor Pongámonos Modo Filosófico Modo filosófico Modo ¿Cómo se dice? Más 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 No sé cómo es la palabra En el otro filosofando Ya la busco ¿Listo para filosofar? Filosofamos Ya filosofemos Bienvenidos Bienvenidos A Filosofando Segmento donde explicaremos Cosas inexplicables Revelando misterios Misteriosamente Misteriosos Salve Salve A ver Amigo mío ¿No te has puesto a pensar por qué Al seco Al segundo plato Le dicen seco Pero A la sopa No le dicen mojado Interesante No me le puedes a pensar Yo el otro día Que me fui a comprar un almuerzo Y dije ¿Por qué no le dirías mojado? ¿Por qué no le dicen mojado? Pues porque suena horrible Pero ¿Qué? ¿Y si suena horrible? ¿Y si suena horrible? Me da un mojado y un seco Bueno ya Ya encontramos la respuesta Salud 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 Tu turno amigo Este si te va a poner a pensarlo A ver ¿Por qué si los trenes van por vías Y los carros van por carriles Los trenes se descarrilan Y los carros se desvían? ¿Por qué? Yo te di la explicación de la anterior Así que Piensa hijo de puta Porque Amigo mío En algún punto No pierdas lo burgués No pierdas la finura En algún punto Por eso no te dejan entrar a la fiesta Estica de la policía ¿En algún punto? ¿En algún punto? Ya le sé si está complicada Yo creo que en algún punto Se chocó un carro y un tren Y las explicaciones Y las explicaciones de ambos ¿Cuál sería tu explicación? No sé Mi explicación sería Que el que creó las palabras Era un vago de mierda Salud ¿Tienes otra? Otra A ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Saludos A ver ¿De qué otra cosa Siempre he tenido curiosidad? Amigo mío Dígame colega Te lo bebiste todo Pero si había medio Todavía no No se lo merece Se lo bebió Borracho Cóprame otro Ya Alguien que quiera Dejen aquí Sus comentarios En los comentarios En la cajita de comentarios Dejen sus Preguntas filosóficas Para el próximo Filosofando Para el próximo filosofando Muchas gracias Muchas gracias Bueno se nota que Este segmento Al ser el primero Pues fue bastante improvisado Fue bastante improvisado Sí pero Vamos a ir mejorando Pero para la próxima Ya vamos a anotar Ahora sí vamos a decir Como Ya Volvemos al personaje Sí volvemos al personaje Antes de continuar Con el podcast Creo que deberíamos leer Unos dos de los comentarios Del podcast anterior Sí 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 De hecho hay uno Que me causó Mucha intriga Ya Y decía Decía Aguanta Deben Deben Dos segundos Dos segundos Uno dos Ya que fue Ya a ver Aguanta Aguanta Ok Aquí están los comentarios Ya aguanta los comentarios A ver El primer podcast Que hemos subido Hasta la fe ya tiene 1145 vistas Muchas gracias A los 1141 personas Que han visto el podcast Los queremos mucho Y tiene varios comentarios De los cuales Uno Me llamó mucho la atención Y decía 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 Donde está Dice Bueno No lo encuentro Pero decía Oh no Steven cayó en las drogas No muchachos No caían las drogas Deberían hacer El chumado challenge 2 El chumado challenge La verdad Fue Me sacó la puta 25 shots Creo que Aguanté 25 La verdad No estoy seguro Si fueron 20 o 25 Pero llegué a mi casa En la ruina Creo que en el podcast anterior Lo comentaste ¿Verdad? Sí 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 Llegué en mi casa A las ruinas Con 20 shots Es que No estoy acostumbrado A beber seguido Cuando yo salgo a beber Normalmente Un traguito Estoy bailando Estoy conversando Bueno Estoy haciendo algo Estoy en un cuarto Con mucha gente En el cual sudas El trago Que te estás tomando Entonces No te emborraches rápido Aquí dice una anécdota Pero Lo vamos a aplicar Lo vamos a aplicar ¿De quién fue ese Del chumado challenge 2? No pierdas el comentario Yo quiero Pero Espérate Bueno bueno Ya te nombro Muchas gracias por comentar Te queremos mucho Una anécdota Tú comenta Con otra de la Hijo de puta No estás incentivando Que incendio en bibliotecas Bueno Pequeños fogatas Pequeños fogatas Pero en serio Aprovechen Su época de colegio Aprovechen Que están ahí Aprovechen Que pueden hacer Travesuras No los pueden meter A la cárcel A no ser De que maten A alguien Pero No maten A nadie Pero Aprovechen En serio Que esto Les va a quedar Experiencia Para toda la vida Es Es algo Que cuando Se encuentran Algún compañero Y se vayan A tomar una cerveza Van a cagarse De risa Recordando Que quemaron Las notas De amonestación Para que no Los expulsaran Ese Ese creo Que fue El mejor comentario De todos Aparte del Chumado challenge 2 Pero no No lo nombraste Amigo Josep Vázquez De hecho Voy a poner Al editor A poner tu nombre Aquí Y tu comentario Muchas gracias Por vernos Te queremos mucho Voy a poner Al editor Y también Espérate Cállate Tenemos que parecer Es un podcast De clase Editor Por favor Pon música clásica En este momento Mientras él Vas a leer algo No Quería buscar El nombre Del Chumado challenge 2 Aquí está Dani Cuellar Gracias por comentar Amigo Amigo Dani Música clásica Hay que salvarnos Del copyright ¿Cuál música clásica? Es que Mientras estabas hablando Salaba música clásica ¿En serio? Sí, sí Ahí Esas habilidades Me hiciste sentir fino Bueno A ver ¿Qué más? Gracias Bueno Ya saben Comenten aquí abajo Aquí abajo Esas Esas preguntas Que no tienen respuesta Que no le encuentran Respuesta Nosotros aquí Les vamos a buscar Esa respuesta Respuestas Que van a ser Totalmente lógicas Así como En este momento Así que Háganlo Cosas que quieran filosofar Ahí comentan Ya Ahora sí Deja de pegarme Terminemos un poquito Con lo de los ex O las ex Porque de eso Se trataba el podcast De hoy Ex Ex ¿Qué? Pero tú no has hecho esto Ahorita nada De tus ex A mí me haces Contar de mis ex Y de mis experiencias Y vas a ir sacando Ex trabajos Ex trabajos Estábamos en ex trabajos ¿Verdad? Ya verás Yo tenía un trabajo En el cual Yo trabajé en una imprenta Ya Yo trabajaba En una máquina Que se llama Troqueladora La máquina troqueladora Se encarga De cortar las cajas Para que queden Para que Para que queden de O sea Para que se puedan pegar ¿Qué tipo de imprenta era loco? Porque se me hizo raro A ver si por aquí hay una cajita Entonces O tu personaje Era un troquelador La imprenta Se encarga De que la caja Quede Que se corte Todo esto La troqueladora Se encarga De cortar esto Para luego pegar la caja Y quede así Entonces Ya A ver aguanta Entonces bueno Ese trabajo Ese trabajo Me pagan El básico Lo que te pagan Normalmente en un trabajo Pero ¿Cuál era el problema De ese trabajo? Tenía una jefa Tóxica ¿Qué era una jefa tóxica? O sea le gustabas Mi trabajo Era entrar O sea El trabajo empezaba A las nueve de la mañana Normalmente Bueno La virtud Que siento que tengo yo Es que trato de llegar A tiempo O un poco antes Siempre A todo lugar Que tenga que ir Si tengo una cita Si tengo Una cita médica Trabajo Lo que sea Siempre trato de llegar A tiempo No me gusta Llegar tarde Y todos mis amigos Llegan tarde Son unos hijos Bueno Ese no es el tema Entonces Yo llegaba Ocho y media Ocho y cuarenta y cinco Llegaba Prendía la máquina La encaminaba Como decimos En ese trabajo La encaminaba Para que empiece A hacer tu trabajo La jefa Llegaba a las nueve O sea Cacha De ocho y media Ocho y cuarenta y cinco Recién estás Prendiendo la máquina Encaminándola Llegaba Buenos días Por ningún lado ¿Ya terminó? ¿Ya acabó? A las nueve O sea recién 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 empezaba La hora laboral Ya terminó Ya acabó Y era así Casi todos los días Loco Y un día llega Ya terminó Y yo Ya me la tenía hasta aquí Loco Volada Ya Señora Si usted quiere Que yo acabe mi trabajo Déjeme trabajar Porque usted es una De las personas Que llega No saluda No trabaja Ni deja trabajar Siendo mi jefa Y sé que no se le debe Hablar así un jefe Pero cuando una persona Te saca De casillas Revive la experiencia Y se acaba de emputar Ahorita De la abuela Te juro Entonces el rato Que yo le dije eso La señora se fue A la oficina Y desde la oficina Reunió Todo el mundo Reunió Bueno Yo aquí quiero Hablar del respeto Cacha La 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 magnitud De la hipocresía Cuando alguien Que no da respeto Exige respeto Entonces llega y dice Aquí El personal Es muy grosero Entonces Salté yo Porque No Saltaste y No No me No me hubiera Gustado Hubiera sido Genial Pero no No me No me No me hubiera gustado Que hubieran embarrado A mis compañeros Sabiendo que El que fue grosero Fui yo Yo sé Yo sé Yo en ese momento Sabía que había sido grosero Después de que lo había dicho Obviamente Pero Pero la cagada ya estaba hecha Y la Y la sangre estaba en la cabeza Señora Si se está refiriendo a mí Hable por nombre y apellido Que el resto de compañeros No tienen nada que ver Cuando uno exige respeto Da respeto Usted llega No saluda Y bla 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 Se quedó así Váyanse a trabajar Pero Esa 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 Peor experiencia que he tenido Loco Bueno no No Miento 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 Otra 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 Ya trabajé en un restaurante Loco Ah si Trabajé en un restaurante En Cumbaya Que es una zona Como decir un poco Aniñada De aquí de Quito Ya Era el restaurante Bueno era un restaurante De mariscos El nombre Es lo de menos Era un restaurante De mariscos Pero la cosa es que Era un restaurante Muy cotizado Loco O sea Te juro que Llegaba a la una de la tarde Y el restaurante Estaba así De gente Loco No No entraba un alma más Entonces Éramos cuatro meseros Pa' treinta y seis mesas Hijo de pucha Entonces prácticamente Tratábamos de abarcar Las mesas Que más pudiéramos Loco Claro Y el dueño Del restaurante Bueno Si era el dueño En parte Porque era una asociación Entre dos personas Pero era el más conocido Y como que el que daba La imagen al restaurante Era El jefe Era una de las personas Que Se ayudaba Él Él servía Los ceviches Y todo el cuento Pero era de los que Se sentaba con los clientes Hablar con los clientes Mientras estábamos Saturados de mesas Era el que preparaba Los ceviches Y mientras había mil pedidos En la barra Él estaba conversando Y no está más loco Porque era su forma de vender Él se sentaba Y como que creaba Un vínculo con el cliente ¿Verdad? Ya Pero bueno Era una vez que Estaba yo a tope Loco de gente Tenía como diez mesas Y tratando de Atender Porque uno como mesero Trata de atender A todo el mundo bien Para que obviamente Represente en la propina Y fuera de que Hagas bien tu trabajo ¿No? Entonces Recuerdo que estaba yo Llevando platos Y entraba una mesa nueva Loco Y me cogí así del brazo Vaya tienda esa mesa Y le hago así Ese rato no estaba enojado Solo le hice así Porque es molesto Que cuando estás muy ocupado Vengan y te agarren O te distraigan Mejor dicho Entonces le digo Don Gato Estoy con muchas mesas No puedo Si no quiere trabajar Ahí está la puerta Y se puede ir Chuch Y ahí Ahí sí me pute loco Y le alcé la mano Así bruscamente No es que yo no quiera trabajar Lo que pasa es que Estoy muy saturado Y el que no está trabajando Aquí es usted Así que permiso Y me voy loco Eso ha sido Y luego pues obviamente La reunión Y que no sé ¿Qué? ¿Reunión? No Quiero hablarles Del respeto Obviamente Eso fue mucho más después A mí ya se me había Fajado la sangre Y ya no había nadie En el restaurante Cuando se usa la reunión Usted no le debe responder Así Disculpe señor Señor Bla 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 Ya dije el nombre Ya dije el nombre Ya dije Bueno ¿Cómo lo llaman? Perdón No Gato Una persona que Le agarré cariño Loco Para que Pero ese rato De tensión Te juro que Cuando estás caliente No piensas lo que dices Sí Y aunque Aunque Siento que No fui muy O sea No fui grosero Con palabras No fui O sea Con palabras desfectivas Como hijueputa O malparido O ese tipo de cosas Siento que sí fui grosero Porque era una persona mayor Y aparte de todo Era mi jefe A la cual se le debe Un poco de respeto Porque Tu jefe puede ser Un hijo de la grandísima Pero es tu jefe Entonces Obviamente Te la va a volar Algún momento Pero tú Trata De 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 que tu Tu educación Se muestre ese momento El más irrespetuoso Con los jefes Dando consejos Sobre ser respetuoso Con los jefes Es que Es el que predica Pero no aplica Pero es en serio O sea Es que Es que no No es que Mi jefe Es el jefe que tú No Oye No puedo hablar muy mal de él Porque no fue un mal jefe Loco Realmente fue un buen jefe Pero es que Es un restaurante Donde estás Con diez mesas Una sola persona Para diez mesas Y que venga alguien más A quererte montar otra Cuando fácilmente Él lo puede hacer Entonces obviamente Te la va a volar Loco Entonces Acabo de dar cuenta Que si le hago Contar anécdotas Que le hacen emputar A Steven Si elza la voz Porque por primera vez Si tienes buenos picos En el momento de grabar El audio Entonces Pero bueno Aquí déjenos En los comentarios O sea La caja de comentarios Va a ser la forma En la que nos vamos A comunicar Con nuestro público Fuera de que Obviamente Más adelante Vamos a tener Invitados aquí También he visto Comentarios Donde dicen Que quieren ver Al Jean-Pierre Porque pues Obviamente Antes éramos tres Claro Y Jean-Pierre Él es un ex Jean-Pierre es un ex Jean-Pierre es un ex Nos engañó Entonces probablemente Jean-Pierre esté En uno de los próximos podcasts Tal vez si él quiera Porque ahora La vida del Jean-Pierre Es un poco más laboral Es un hombre trabajador Fuera de que Ahora está trabajando En la música Se interesó en la música Y está haciendo temas Que no ha sacado aún Pero pronto los verán Me imagino Entonces Entonces Dejen en los comentarios El jefe careverga Que tuvieron ustedes Oye pero ya Antes de terminar Ya con este podcast Lo que si no has contado Es una experiencia Con una ex Pero de relación sentimental Ah ok Ok A ver Pero si lo dije loco ¿Qué cuál? Que me cambiaron Por el que Yo si te conto Una historia más larga loco Ahora tú Cuenta No sé Es que no he tenido experiencia La verdad Con mi sex No he terminado mal Solamente Siempre Siempre con protección Siempre No o sea Bueno no con protección Protéganse Preventivo siempre Pero bueno Es la cosa Con mi sex Cuando O sea Cuando terminaba con ella Simplemente decíamos Esto no funciona Creo que cada quien por su lado Y cada quien por su lado Y en la puta vida Volvíamos a hablar loco Eso es con mi sex No o sea Nunca tuviste una ex Con la que te llevaste como panas No bueno Sí, sí tuve una De hecho tuve una Pero cuando yo empezaba Con esto de las relaciones Y eso tenía La primera vez Que alguien me gustó Bueno salíamos Y nos hicimos novios Pero ella Con ella Con ella sí Digo que yo me enculé Loco Realmente me enculé Y creo que con esa relación Fue con la que aprendí Porque Yo era tragado de ella Pero ella era de los que me terminaba el mes Entonces Terminábamos al mes Yo conseguía otra chica O sea Empezaba a salir con otra chica Empezaba a salir con otra chica Obviamente No digo que Tenía otra novia Sino que O sea Conocernos Y eso Pero por ejemplo Ella Estudiamos en el mismo colegio Y ella me veía con otra chica Y de una era Sí ven yo te extraño Volvamos Y yo como pendejo Volvía loco Y así pasé Un año Un año loco Un año en que terminábamos Empezaba a conocer a alguien más Y ella se metía Y volvía con ella loco Y terminábamos Y volvía con ella Y es lo peor que puedes hacer loco Porque le estás dando el poder De que manipule tu vida Como esa persona quiera loco Entonces Creo que es lo único Lo único La única relación Realmente tóxica 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 Que tuve loco Esa realmente creo que fue Fue lo más tóxico Sí fue una Mala experiencia Pero Pero sabes que Exacto loco De las malas experiencias Se saca aprendizaje Entonces No todo lo malo No todo lo malo Es malo De todo lo malo Se saca algo Yo ya no quiero aprender Ya fue suficiente Pero es que Ya me las sé todas Pero loco Mira Destino Ya no me enseñen nada A ver si alguna chica Está interesada en el Escribamos al 1800 Es mi desesperado ¿Sabes que me va mal En el amor? Porque no respondí Con el 1800 A la palabra Morlock Por eso me va mal Probablemente Porque yo sí lo hice Con el teléfono de mi mamá Y me agarré Todos los minutos Cuando estarán Los Nokia A 1100 Ajá Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Creo que Abarcamos una gran parte ¿No? Sí, con eso podemos terminar Ya contó su experiencia Con una sex También ya les conté Yo con las mías De hecho contamos cosas Que no pensé contar También en este podcast Pero aquí lo principal Es que a ustedes Les guste Que ustedes Algo Algo de todas Las pendejadas Que hemos dicho Les hayan causado risa O por lo menos Una sonrisa O que les haya dado Curiosidad de algo También les avisamos Que pronto O sea Exactamente No sabemos la fecha Ya les estaremos avisando Por nuestras redes sociales Que van a quedar Aquí abajo Se van a empezar A subir los podcasts A Spotify Sí Entonces porque Por ejemplo En mi caso A mí me encantan Los podcasts paranormales Y yo todos los escucho En Spotify Loco Yo YouTube Realmente Rara vez Entro a escuchar un podcast Entonces A la gente Que también le gusta Mucho escuchar En Spotify Los podcasts Ya les estaremos avisando Cuando se van a subir Y Gracias Sí Gracias por haber visto Este podcast Gracias por vernos Gracias por comentar Espero les haya quedado Claro muchas cosas Que dijimos aquí Y pues Ya nos vemos En el siguiente podcast Marcas Marcas que quieran Contratos millonarios Escríbanos Sí aquí está el espacio Publicitario Todavía está vacío Está vacío aún Pues es el segundo podcast Pero bueno Hablando de vacío Ya vamos a hacer El diseño El logo Del podcast Que si Benny Smith Iba a estar aquí Y encima del logo Van a estar Van a estar Las marcas No sé si se escuchó Por lo que estaba allá Pero bueno Espero que sí Sí Bueno Quien quiera sumarse A este podcast O quien quiera contar Una experiencia aquí Pues nos escribe Por Instagram Ahí vamos a estar Al pendiente Y ya Ahora sí Terminamos Algún artista Piqué Shakira Si quieres venir A contar Tu versión De la historia Adelante Estás Totalmente invitada Totalmente invitado Sí Sí Messi Que ganaste el mundial Felicitaciones También estás invitado Esto es un Un reality de alta Aquí no se fuma Carnival Bueno Gracias Nos vemos Adiós Chao ciudadano promedio Tenemos que cerrar El podcast El telón El telón Nosotros Adiós No que teníamos Buena producción Sí Pero para cerrar Ya Se fueron Y ahora sí Quítate el pantalón ¿Qué me dice? ¿Qué me va a descansar? ¿Qué me va a descansar?